Pero venía desde otro lado, cuando inspeccioné. Bastante desolado por acá. Estoy detectando en este momento, estoy detectando cobras, ok. Valdría la pena hasta incluso detectar templos. Yo creo que ahora sí, arriba cambia el primer. Tengo un efecto acá, escampo. Escampo en qué? Y te diría es que tengo que escalar por acá. Irme corriendo hasta el otro lado, teórico. y ahora tratar de llegar hasta allá de alguna manera que no sé cómo porque estoy grabada de energía creo que no alcance porque estoy bastante lejos me faltan tres, se alcanzó, estuvo bueno bueno y ahora el dragoncito qué pasa con el dragón, cada cuanto saldrá, hagamos una guerra y esperamos hasta el otro día y es bueno que debe pasar en algún momento digamos le queda hasta la mañana solo por ver si pasa el dragón, porque lo necesito, no sé, así que me tengo que buscarlo en otros lugares, ¿no? de hecho puede que pase en varios lugares diferentes no necesariamente tiene que siempre pasar por acá allá viene, bueno entonces para la artillería necesito darle y para darle necesito más probabilidades con un arco de estos algo que le cause daño y que pueden ser flechas de hielo tal vez bueno ya veremos como es lo que dispara cosas de fuego, necesito un traje que me dé resistencia al calor no, que me dé resistencia al calor que no sé cuál será, por ejemplo este y algo que me dé poder de ataque bueno pues ahí viene, no sé si lo veremos pero vamos a intentarlo y efectivamente tengo que cambiar mi armamento para algo más hielo y tal vez hasta tomarle una foto, ¿no? yo creo que ya la tengo pero no, no detectó así la eldra bueno, esperamos que eldra no me pegue una pateada que es lo más probable no sé si esto podría acudir a acudir a acudir por allá, no creo llegó bueno, tocó saltarle encima no, tocó saltarle encima bueno, ¿y dónde quedaron las partes de eldra que me interesaba? ¿dónde cayeron? muy buen punto, no me fijaron de cañera uy bueno, allá cayó una pero ese es el grillo en serio, una vez le sacamos de una aunque creo que solo se puede sacar de una a la vez, ¿no? pero esa vez es más, tal vez puedas ponerlas a detectar uy, junto, vamos a sacarla así para tomar una foto bueno, funciona de esa manera, bueno Creí que tal vez Si yo ponía acá Como escama Quede ser en el sitio No, en efecto no sale acá Es escama como para ir a buscarla La chica es que ya la tengo ¿Cuánto más habrá? Ni idea Pero creo que solo se puede sacar ya una por vez Así que vamos a teletransportarnos Y llevarla a su destino Que puede ser en Donde estábamos ahorita Acá No puedo teletransportarnos hasta ahí pero puedo llegar hasta acá Que es donde está el caballo Y el otro caballo Yo me acuerdo que Tal vez sea solo cuestión de irme para Para donde lo arroje Por acá cerca este punto rojo También se debe venir ahora Porque no pude ir de hecho No pude entrar a ese punto rojo Vendrá y acá Esto Acá era donde Creo que ese es mi siguiente destino Después de tratar de hacer esta parte Y es que la logré ¿No? Vamos a bajar un poco el volumen a esto Y nos toca Como que no sale el caballo Hasta el punto de Yo creo que Nos vamos a llegar más cerca ¿No? No Perfecto Nos toca el caballo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Exploriay una vez! ¡Muy bien! ¡Espera! Acuérdate de hacer qué hay keine trajeras их sebren y van a entregar por acá... ¡Muscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah! No, porque claro, me olvidé hacer una cosa. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Ups! Se me quedaron las flechas. No puede ser. ¡Qué mal! Yo creo que también estaba mejor equipado, me hubiera ido mucho mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno, tenemos acá un reto de donde nosotros aquí lo tenemos pendiente. Viste con dos lanzas. Legendura de Kaikan y está tu maldita que aún no me acuerdo dónde está. Y una bestia con dos lanzas. La tierra verde y la hierba nueva, una bestia, dos lanzas consigo lleva. Su vinita se enfrentará a la prueba. Bueno, tratemos de visitarlo porque no se enterará. Bueno, también voy a llegar mi caballo, se han puesto acá y después llegará. Bueno, dije que antes de ir allá igual iba a ir justo acá porque tal vez allá dejé de poner tal vez. No, 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 no. Basta, ya, 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 ya. Basta, ya. Seguro que trague. Este mes, el favor, que lo hagan a como forma presentas. Otra año Que tal menos no Todo eso tiene que estar ahí arriba Pero con la vivienda No va a tener una esposa ¡Suscríbete!